El pescaíto siempre está de moda. Del 14 de octubre al 1 de noviembre disfruta de más de 20 variedades de pescaíto frito por sólo 7,40 euros en todos los restaurantes Los Mellizos. Boquerones, calamares, salmonetitos, pulpo, rosada, tortillas de camarones, adobo y muchos platos más. Y además de nuestras sugerencias como la lubina al gusto, a la sal, al horno o a la espalda al mejor precio. Las personas celíacas podrán disfrutar de los 15 días de oro del pescaíto frito en exclusiva del 2 al 15 de noviembre recogiendo un vale antes de estas fechas en cualquiera de nuestros restaurantes. Reserva en el restaurante Los Mellizos de Marbella Los Mellizos de Marbella.